Después de los capítulos 122 y 123 de cómo ser un inversor, hoy toca cerrar la serie y comentar aspectos más prácticos, consejos del día a día para dedicarnos a ser un inversor. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 125 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Pero antes de empezar con estos consejos prácticos, vamos a recordar un poco los puntos más importantes de los dos capítulos anteriores. En el capítulo 122 hablaba de las diferencias entre ser inversor y ser prestamista, o la diferencia entre estos inversores de verdad y lo que dicen los inversores de vosotros no invertís, sino que utilizáis vuestro dinero pero no sabéis y no tenéis el control de vuestras inversiones, los prestamistas, pues vamos a ver un poco qué era esto. Los prestamistas son eso, los que no tienen el control de su dinero, dejan el dinero en manos de otros y confían en ellos. Y cuando algo sale mal, pues no saben qué hacer. En el capítulo 123 comentaba un poco la diferencia entre el creador, el que crea el producto, el servicio, y los inversores, los que ponen el dinero. Los creadores son las personas que hacen que las cosas sucedan. El problema de los creadores es que solo pueden estar centrados en un único proyecto. Tienen el control de todo, pero se la juegan todo a una carta. Sin embargo, los inversores son las personas que no tienen que trabajar para hacer crecer su dinero. Se apoyan en personas como los creadores o en otras inversiones, en las que sí siempre pueden suceder imprevistos, pero ellos están preparados para hacerle frente y tienen estrategias más o menos definidas para la mayoría de las situaciones. Habitualmente los inversores necesitan el dinero de los prestamistas para poder financiar sus proyectos, aunque no siempre sea necesario. Un inversor es alguien que confía en sus conocimientos, en sus contratos, en sus habilidades de negociación para sacar rentabilidad a su dinero. No confía en los productos bancarios, de inversión tradicional o en los bancos, porque sabe que estas rentabilidades tienen un techo. Son productos en los que habitualmente tienes algún tipo de seguro, por llamarlo de alguna forma, que es que solo en muy pocas ocasiones ese activo va a valer cero, o incluso menos de cero. Los inversores no se conforman con conseguir rentabilidades que, en casos muy excepcionales, pueden llegar al 30%. Ellos quieren rentabilidades superiores, aunque por el camino exista el riesgo de que puedan perder todo su dinero. Yo no sé tu situación, ni tu caso, ni si este tipo de riesgo es para ti o no lo es. No se trata de una vida nada sencilla, debes ser consciente de los riesgos, y no solo por ti, sino también por tu familia. Esto no quiere decir que ser inversor sea algo demasiado estresante o demasiado desagradable, ni nada parecido. Hay situaciones que la mayoría de las personas no quieren experimentar y que ocasionan estrés. Sí, por supuesto que sí. Pero el estrés es algo que va más en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y menos en situaciones reales del mundo exterior. Sí, lo sé que suena fácil, pero realmente no lo es. Incluso la semana pasada contaba que había tenido yo un muy mal mes de febrero, y nada más que había sido que, por unas circunstancias que se puedan considerar, incluso una tontería. Por cierto, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido. Por tanto, estaba diciendo que dedicarse al mundo de la inversión, ser un inversor, puede ser o puede parecer un mundo estresante, de que existe la probabilidad de que en un momento dado puedas perder todo tu dinero. Vale. No te digo que no sea cierto, pero es un poco más la forma en que nosotros pensamos, no tanto por la situación real. Y si tú estás pensando que algún día tú también vas a crecer un inversor, poder dedicarte a lo que te gusta, tener que trabajar solo unas pocas horas al día, cuando tú quieras, y no depender de un horario ni de nada parecido, sino poder rentabilizar tus ahorros, sacarlo un poco más de rendimiento y todo esto, pues te voy a dar una serie de consejos. Tres consejos que creo que te puedan servir para algún día llegar a ser un inversor. Y el primero es que tengas objetivos y vete paso a paso. Lo primero, como siempre, es tener un plan de acción, es tener unas metas a corto, medio o largo plazo. Puede que no sepas el camino que tienes que recorrer o por dónde debes pasar, pero por lo menos tener clara la dirección que debes seguir. Me gusta una frase de Sergio Fernández, seguro que lo conoces, es el de pensamiento positivo, que dice, coges el coche para irte de Madrid a Coruña y si pinchas o coges un atasco, pues no sé, en Guadarrama, que es el túnel que está cuando sales de Madrid por la autopista, por la A6, pues ¿qué vas a hacer? No te das la vuelta, dices, pues ha pinchado y ya no quiero irme de vacaciones. Pues no, todo lo contrario, sigues adelante. A pesar de las circunstancias, pues sigues adelante. Seguramente acabes llegando un poco más tarde o cualquier otra circunstancia, pero al final tú sigues adelante. Yo tengo un documento desde hace un montón de años que no sé de dónde ha venido y que se llama los 28 pasos, que muestra 28 etapas o 28 fases de un inversor. Son 28 pasos, ¿vale? El primer paso es empiezas en 1000 euros y tienes que convertirlos en 1500 euros. En la segunda etapa empiezas con 1500 euros y los conviertes en 2100. Y así hasta llegar al 28, que es cuando consigues convertirte en millonario. Vamos, que alcanzas la cifra de un millón de euros. Os dejo una imagen con los 28 pasos en las notas del programa. Y estos 28 pasos están agrupados en 5 etapas. Bueno, creo que me he liado un poco con los términos, fases, etapas y todo esto. Pero bueno, los 28 pasos están agrupados en 5 etapas, que es la primera, son los primeros pasos, que son las etapas de aprendizaje. Es cuando estás aprendiendo a invertir tu dinero. Vale, la segunda parte es la parte de los negocios pequeños, después negocios medianos, negocios mayores. Y la última parte, los últimos, creo que son 4 pasos, son la etapa de las inversiones. Las inversiones, realmente inversiones. Para llegar a este punto, primero debes pasar por la etapa de aprendizaje, debes haber invertido 1000 euros y convertirlos en 1500, y así sucesivamente. Empezar con ese dinero, con tu dinero, con tus ahorros, e irlos haciendo crecer. A base de ahorro y a base de inversión. Por tanto, primer consejo, ten un objetivo y vete paso a paso. El segundo consejo es que invierta solo en algo en lo que creas, en algo con lo que te sientas alineado. Sea por tus valores, por tu personalidad, bueno, algo con lo que te sientas cómodo. Incluso añado una siguiente parte, en algo que te guste. No sé, todo esto, bueno, siempre hay dos vertientes, ¿no? La primera, en buscar el placer, en buscar las cosas que te gustan, pues invierte en las cosas que te gusten. O la contraria, huye de las cosas que no quieres. Pues también puedes invertir en todo, pero menos en lo que no te gusta. O hacer un poco lo que no te gusta, pues eso lo evito. Y me centro en lo que me gusta. Y este consejo es importante porque al final va a haber dificultades. Va a haber cosas imprevistos, cosas que no te van a gustar por el camino. Aunque estés trabajando en algo que te guste, invirtiendo en algo que te apasione, al final, pues va a haber cosas negativas. Como todo, siempre hay cosas negativas. Habrá dificultades. Y si todo esto lo sumamos que eso no te gusta, o no estás cómodo, o va en contra un poco de tus valores, pues, vale, vas a, no sé cómo decirlo, vas a estar más incómodo, o no vas a estar tan feliz. Y al final la felicidad, pues es de lo más importante. Y creo que no es la situación idónea. Y el tercer consejo es que te rodees con personas con tus intereses. Es buscar en estar en contacto con las personas que entiendan y comprendan tu situación. Y no digo que estés con gente igual que tú, que piensa igual que tú. Vamos, porque eso es un error. Y es habitualmente un error que cometen muchas directivas de grandes empresas. Que buscan gente que tengan más o menos la misma visión que ellos del negocio, que tengan más o menos los mismos valores, que se muevan en los mismos círculos. Y al final, cuando estás reunido, cuando estás ahí tomando decisiones, todo el mundo piensa igual que tú. Y ahí, en ese momento, es cuando se cometen errores muy importantes. De hecho, este fenómeno tiene un nombre, que ahora no recuerdo cómo se llama. Pero es eso, rodearte de gente que piensa igual que tú, que todos están alineados. A veces es porque hay políticas para evitar a los discrepantes. Y otras veces es por simplemente que se seleccione a la gente que me sea más o menos igual. Y las opiniones contrarias o las visiones diferentes, pues al final también son importantes. Pero, vale, independiente de todo esto, debes tener a alguien con quien contar tus problemas. A quien contarle tus dificultades y tus obstáculos. Y no es tanto para que venga alguien y te solucione tus problemas. Que a veces puede ser muy interesante, pero la mayoría de las veces llega con que solo te escuchen. Poder sacar ese ruido de tu mente. A veces con solo contarlo es suficiente para calmar tu mente e incluso para hallar tú mismo la solución. Y una cosa más. Mi recomendación a este último consejo es que tengas un mastermind o que tengas a alguien a quien rendirle cuentas. Vamos a alguien a quien contarle tus metas, tus objetivos y al final hacer balance. Yo realmente tengo dos masterminds. La primera es una reunión que tengo cada 15 días con un chico y ahí le cuento mis tareas de estas últimas dos semanas. Y también le cuento un poco mis objetivos para las próximas dos semanas, pero también para los próximos tres meses. Y eso, más o menos lo hacemos de esta forma. Primero comentamos cómo nos ha ido la semana, qué hemos conseguido, en qué hemos fallado. Y después las tareas para las próximas dos semanas. Y el segundo, pues realmente es este podcast. Esto de cada cierto tiempo, contar cómo me ha ido, los planes que tengo para el próximo mes, qué he conseguido, en qué he fallado. Realmente no creo que ninguno de vosotros venga a decirme que no estoy haciendo lo que debería o que no me estoy esforzando ni cosas similares. O que venga alguien y se ha que arrucir mis puntos débiles. Eso más o menos lo sé, pero aún así siento cierta presión impuesta e incluso forzada por mí a propósito para seguir adelante. Y mientras me funcione, pues seguiré. Y no me centro en que se me copie o que se haga lo que yo hago. Sé que cada uno es diferente y que cada uno tiene unas circunstancias totalmente diferentes. Pero sí, contando alguno de mis éxitos y mis muchos fracasos, pues creo que puede servirle a alguien. Y tú, si no tienes a nadie a quien contarle tus metas, a quien rendirle cuentas, pues puedes contar conmigo. Puedes escribirme un correo cada mes, contándome tus planes, qué hiciste, qué es lo que lo conseguiste. Incluso si quieres me dices, no lo leas, pero me lo mandas igual. Esta idea la he sacado de un podcast que he escuchado esta semana, que es el podcast de Neurona Financiera, que más o menos hacía un poco esta misma propuesta. Pues yo también me sumo. Incluso otra idea es que existen servicios de correo electrónico, ahora no recuerdo cuál era, pero en el que tú puedes mandar un correo, te indicas una fecha, que puede ser dentro de un mes o dentro de un año, y cuando pase ese tiempo, el sistema, el correo electrónico, te vuelve a tu bandeja de entrada. Es como mandarte una carta a ti mismo del futuro. Y estoy seguro que también para contar tus planes y hacer sentir cuentas, pues también puede servir. Y esto es todo. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola arroba quiero ser rico punto com. Un saludo y hasta la semana que viene.